Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle. Bienvenidos a Los Cabos a la Carta en este inicio de semana para nosotros. Hoy martes, martes seis, seis de junio, seis del seis de dos mil veintitrés. Y bueno, escucharon la entrada del programa con el inolvidable George Gilberto. Y bueno, pues en esa pues ya legendaria canción, la garota de Panema, la chica de Panema, que pues sin duda es una de las más conocidas del Bossa Nova. Y bueno, pues la ponemos porque lamentablemente falleció Astrid Gilberto. ¿No, Manuel? Manuel Iturbe y Jesús Corral, ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Jesús. Y Nancy, muy buenas tardes. Y amigos nuestros, bienvenidos al programa. Sí, efectivamente, una canción que vendió en su momento, Armando, cinco millones de discos en los años sesentas. Fue, sí, arrollador, ¿Cómo se llama? La venta de la música. Ella era una joven brasileña que se llamaba Astrid y se casó con Gilberto, ¿No? Entonces, como eran los dos, eran músicos y sus papás, y los papás de ella, era una mujer de música, Astrid Gilberto. Ella pudo, este, encontrarse con, ¿Te acuerdas con este saxofonista que se llamaba Stan Getz? ¿Te acuerdas? Otro, otro, otro también. Y crean lo que es Bossa Nova, que era la época grande de la música brasileña. Y bueno, pues, murió a los ochenta y tres años, una mujer, la verdad, muy querida. Brasil debe estar de luto, porque sí, fue muy, muy querida ya. Y bueno, escuchen ustedes, esta bellísima pieza, es muy bonita. Pues, nos encantaría, Manuel, pero bueno. No, pero que la busquen, que la busquen. Que la busquen, porque hoy... Que la busquen, la chica de Ipanema. Hola, Jesús Corral, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando, Manuel, Nancy? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Yo sé que nos escucha con el gusto de siempre. Pues, aquí estamos, y también, si nos da tiempo, hablaremos, por supuesto, del gran premio de Barcelona y Cataluña. Un gran premio, diferente, ¿verdad? Diferente, con estrategias de todo tipo, para variar, sobre todo de algunos equipos. Pero bueno, buenas tardes, ¿Cómo estás? Cuarto lugar, para el Checo. Cuarto lugar para el Checo, sí, la verdad. Muy tranquila, el tercero, ¿no? Fue un repunte bueno, fue un repunte bueno. Porque su calificación había sido muy mala. Había salido, creo que en el doce, ¿No? Sí, salió muy mal, salió muy mal. La verdad es que, este... Lo mejor de su carrera fue el repunte que hizo hasta este cuarto lugar. Que lo mantiene en el segundo lugar de la tabla general. Y es muy buena posición para él. Obviamente, también Red Bull se mantiene por mucho en el primer lugar. Las posiciones del 2-3-4 han estado cambiando mucho entre... Perdón, Mercedes, Ferrari y Aston Martin. Pero pues ahí van las cosas. Ahora, en la siguiente, un carrerón. Ese me gusta mucho. El de Montreal, en la isla de Ile, en Canadá. Carrera preciosa, carrer. Muy bien, bueno, pues, como es inicio de semana, comentamos lo de Antier, que fue un día, pues, muy gozoso para los morenistas. Aunque ya se veía, ¿No? Por las encuestas y por todo lo que veníamos escuchando. La rebata, después de casi 100 años o por ahí así, al Estado de México, al PRI, al grupo Atlacomulco. Y ahora llega el grupo Texcoco, ¿No? Así le van a llamar, yo creo. Y bueno, pues, es el Estado, pues, más importante en cuanto a población se refiere. Y, pues, obviamente, en cuanto a ingresos, ¿No? No, y no solo eso, Armando, es un Estado incómodo. 12 millones. Es icónico, era un Estado icónico para el último bastión. Era el último bastión, el último bastión. Y el otro, pues, ya se salió también de Coahuila, pero, pues, sí, Estado de México se sostuvo. Pero lo del Estado de México creo que sí es una gran pérdida para el partido revolucionario. Sí, además, pues, este, los, los porcentajes, pues, fue muy poca gente, digo, poca gente, pues, un 50%, fue el que, el porcentaje de, de votación, y, pues, del cual se llevó, son unos ocho puntos de diferencia, Morena, al PRI, ¿No? A la coalición. A la, digo, perdón, al PRI, a la alianza, sí, entre. A la alianza. Y, bueno, pues, sí, le llovió a al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, porque, pues, no apareció. Y todavía la felicitación a Delfina Gómez, pues, hasta con la corbata de color guinda. Muy sospechoso todo, muy sospechoso, porque nunca apareció por ningún lado. Hay quien dice que, pues, que si se metía la mano y ahí le sacaban sus trapitos. Ahí por ahí tenía hace ya algunos años, algunos depósitos muy extraños allá en Andorra. Y vaya usted a ver, y le dijeron, bueno, ahora qué, qué bajada le tocará, porque. Pues, va a tener que tocar una muy grande, porque si no, ¿cómo? Pues, sí. Exacto. Porque, bueno, hasta para que el presidente López Obrador lo haya defendido, imagínate nada más. Y, bueno, dicen que si hubiera, pues, los votos de Morena, en realidad, fueron como el 35%, ¿no? Pero gracias a los del PT y al soleado del Partido Verde del Trabajo, pues, les alcanzó para, pues, diferenciarse de la candidata. Lo que deja todavía en entredichas a Movimiento Ciudadano, ¿no? Que mi pichón encajó. Pues, sí, porque no, este, no, no ha, no ha inclinado la balanza, aunque no creas que va a significar mucho, ¿no? Entonces, este, realmente es una votación que no fue sorpresiva, por todo lo que se venía ya, pues, este, calculando en cuanto a los seguidores de Morena. Y que también el PRI ya basta, ¿no? O sea, el PRI, pues, ha llegado a sus peores momentos. Creo que ya le quedan dos estados. El PAN no se diga con Marco Cortés. Le quedan cuatro de once que tenía. Marco Cortés ha resultado ser una nulidad. O sea, preocupa en cuanto a la representatividad de la oposición, que está verdaderamente, este, pues, muy, muy... Venida menos. Sí. ¿No crees, Armando, que lo que preocupa realmente es que no haya oposición? No hay oposición. Y seguramente, la verdad, mucha gente no fue a votar, quizás, porque, aparte, digo, probablemente no están de acuerdo con quién iban a votar, ¿no? O sea, quizás, ¿por qué hubo tan poca gente que fue a votar? Cuarenta y nueve por ciento, como decías, Armando. Entonces, no fue, así que, digamos, un cincuenta y cinco, sesenta por ciento de la gente que se necesitaba ahí que fueran a votar. Entonces, había mucho abstencionismo y yo creo que por pocas ganas de ir a votar, fíjate. En fin, los análisis de esta votación, pues, ahí están, son de diversos sabores y colores, diversa índole. El caso que fueron tres millones doscientos setenta y ocho mil votos, de un total de seis millones doscientos siete mil que se emitieron durante la jornada electoral. Obtuvo la victoria con el cincuenta y dos puntos se santa y ocho por ciento. Y, bueno, pues, en Coahuila fue Manolo Jiménez, que, pues, ahí obtuvo con un cincuenta y ocho punto treinta y tres por ciento de los votos. O sea que, de setecientos cuarenta y un mil votos de un toteo, obtuvieron setecientos treinta y un mil de un total de un millón trescientos dos mil que se emitieron durante este domingo cuatro. Entonces, que la del Moral, pues, no, no le fue muy bien en el Estado de México, ni tampoco al tal Armando Guadiana, que, la verdad, impresentable, ¿no? El disquecologista, pues, ¿cuál? Con todo el imperio del carbón que tiene. En fin, Coahuila sigue igual, es el único, pero realmente sí hay una gran diferencia y una, pues, mayoría de Estados que son gobernados por Morena. Por lo tanto, el presidente se llevó a a los gobernadores y a sus corcholatas a cenar. El que está muy enojado es este al al vinagrito de de Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, que no lo invitó a la cena. Y, pues, así están las cosas, así están las cosas en la política y el presidente, pues, está muy contento y busca la unidad de todo Morena, porque ya ves que hay muchas diferencias, muchos jaloneos, y vamos a ver cómo se agarran del chongo los que quieren llegar al poder. Por lo pronto, pues, son cuatro, ¿no? Sigue estando Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, está Adán Augusto, secretario de Gobernación, y están evaluando si, pues, tienen que retirarse el carbón, porque sería lo más decente, ¿no? Lo más prudente, ¿no? Yo creo que sí. Y está Ricardo Moral y Noroña, nada, y el Velasco, tal que lo habían prometido, tampoco, que ya sabes, todo lo que pasó en Coahuila fue ridículo, ¿no? Que le quitaron la candidatura a sus candidatos, les quitaron la representatividad para que sumara votos, que no sirvió para nada, ¿no? Y sí, este, denigró a los candidatos, tanto del Partido Verde Ecologista, este, Lenin, Lenin Pérez, y al de Coahuila, y en Coahuila lo mismo, ¿no? El del PT. Creo que vale la pena, Armando, un poco más adelante, hacer un análisis político de lo que se puede esperar para el 24, porque creo que este es un antesala de lo que vamos a estar viendo dentro de 12 meses, un poquito menos. Sí, eso sí, eso sí, pero bueno, yo también, o sea, mientras la gente no salga a votar, no van a suceder cosas diferentes, como Einstein decía, no puedes pretender que haya resultados diferentes si no haces las cosas diferentes. Claro, así lo decía Einstein. Eso sí. Y bueno, pues, por otro lado, bueno, aquí en Los Cabos hubo una, pues, presentación interesante, económica, del subgobernador, como aquí lo anunciamos, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Y hubo algunos paneles, un foro económico, donde, pues, se expusieron diferentes temas relacionados con la economía y el turismo y los dólares, etcétera. Y ahí vamos a, ahí tendremos una plática enseguida con los organizadores de este evento que fue la IMEG, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Estuvo aquí el presidente de este instituto, el presidente nacional. ¿Cuál es su nombre? Jesús, este, ah, no, lo conoces, estás ahí, estaba ahí entre los organizadores. Pero bueno, allá nos dirá ahorita Gabriela, Gabriela Gutiérrez, quien es la dirigente de este instituto aquí, aquí en Los Cabos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Saludo a Nancy Álvarez, que ahora sí no tuvimos las breves, porque hay tanta información, iniciando la semana, que no nos dio tiempo. ¿Cómo estás, Nancy? Pero dime, dime dónde nos están sintonizando, o dónde nos pueden sintonizar, más bien. ¿No? Completamente en vivo, hola, ¿qué tal? Armando, a todos, un gusto saludarles, y por supuesto que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Los Cabos a la Carta y Cabo Visión Noticias, y también todas las breves y toda la información, ingresen www.cabovision.tv para ver también cómo van las alianzas y cómo va todo preparándose para el dos mil veinticuatro. ¿Vamos a un corte? Regresamos. Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Descubre tu lugar favorito en Golden Zone. Los mejores desayunos en Los Deseos. Cenas románticas en Baja Lobster. Cortes en Jacks. Italia en Presto. Una deliciosa hamburguesa en Golden Legend. Ven y descubre la variedad de platillos y lo que Golden Zone tiene para ti. En La Marina, el mejor lugar de Cabo San Lucas. Esta temporada, haz escala en Interceramic. Así es. Renueva tus espacios tal como lo imaginabas, con nuestra gran variedad de productos con precios para todos. No esperes más. Aprovecha y visita tu tienda Interceramic más cercana y descubre lo más nuevo para tu hogar. Encuentra pisos, muebles para baño y materiales de instalación con disponibilidad inmediata. Interceramic, simplemente lo mejor. Hoy México cuenta con un organismo autónomo reconocido internacionalmente. Que garantiza los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. El INAI, una institución fundamental para nuestra democracia, al servicio de la sociedad. Que promueve el conocimiento de los asuntos públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La transparencia fortalece la democracia. Un año de resultados. Informe de labores dos mil veintidós. Consúltalo en triple W punto INAI punto org punto MX. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos niega el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet punto org punto MX. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Bueno, también comentamos, bueno, en la parte final ya hablaremos del Roland Garros. También se está llevando a cabo allá en París, por supuesto. Uno de los cuatro Grand Slams del tenis. Más que Los Cabos está muy interesado en todo lo que ocurre en este mundo. Ya que tendremos aquí el próximo abierto de Los Cabos, el treinta y uno de agosto al, perdón, el treinta y uno de julio al seis de agosto. Es más o menos cuando tendremos este gran evento. Y bueno, y la América se coronó campeón. Ya sabes, ¿no? La MX. Eso nos tiene preocupadísimos. Sí, no, bueno. Pero fue femenina, la gana Pachuca. Yo sé que no fue. No fue de dormir. Vámonos. Pero fue femenina, ¿no? Es su segunda, por sí. Bueno, oye, más de cincuenta y tantos mil por partido. O sea, ya está jalando. En fin, ya que los garañones no pudieron. En fin. Bueno, pues vamos a otro tema. Como le decíamos hace un momento, el viernes tuvo lugar este foro económico que organizó la IMF. Es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y aquí está Gabriela Gutiérrez para que nos platique de qué tal, cómo les fue. Muy concurrido este evento ahí en el Westin. Y estuvo este gran economista que ya lo ratificaron en la Junta de Gobierno como su gobernador del Banco de México, el Banco Central de nuestro país. El dos mil diecinueve, pues ahora va hasta el dos mil veintiséis. O sea que sabrá algo del asunto. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola. Hola, Armando. Hola a todos. Gracias por invitarme a este espacio. Este, la verdad nos fue muy bien, excelente en el foro de turismo que denominamos para esta ocasión, mar, aire y tierra. Y tuvimos la presencia de Jonathan Heath como nuestro conferencista estrella, que nos vino a hablar de todo lo que es la gestión del Banco de México y todo lo que es tipo de cambio, inflación y esta parte económica que tanto nos interesa. Ahora, nuestra misión en IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, es justamente generar información valiosa económica financiera que permita a los empresarios y a las personas en general tomar decisiones. Entonces, sí generamos con este foro que estuvo con lleno total, tuvimos que cerrar las inscripciones un par de días antes porque la verdad es que tuvimos sold out en el evento. Tenemos muy buenos expositores en los paneles, ahí nos acompañó Jesús moderando el panel de mar. Tuvimos la presencia pues de participantes, empresarios exitosos dentro de Los Cabos y también de otras partes del país que vinieron pues a darnos su tiempo y sus conocimientos, ¿no? Entonces, estamos muy, muy satisfechos con este aporte, ¿no? Esto es sin fines de lucro, lo que queremos es que tengamos información para manejarnos de mejor manera. Es lo que más te explicas de... ¿Qué es lo que destacarías del foro? Lo que más destacó es esta presencia de los expositores, alguno de ellos o más de uno de ellos, no había tenido oportunidad de explicar su gestión o de transmitir hacia el público la verdad de su éxito. Y creo que eso fue lo que nos dejó con más satisfacción. Este es el caso del Cabo y Benz, del mismo Fiturka, que la verdad nos dieron como primicias también de cosas que se están haciendo bien en el destino, como un ejemplo al mundo del turismo. Entonces, sí, sí, eso es lo más destacable, pero sí también la presencia de Jonathan Heath, que estábamos viendo en el intermedio, pues que fue ratificado como subgobernador del Banco de México. Y no siempre tenemos esta oportunidad de recibir a este tipo de personas aquí en Los Cabos, siempre como que están más en el centro, ¿no? Y fue muy, muy importante su presencia porque convivimos con él, no solamente dentro del foro. Tuvimos oportunidad de que los medios lo entrevisten, que le hagan preguntas. Y tuvimos oportunidad también de convivir con él, de llevarlo a diferentes lugares, destinos. Entonces, fuimos en un paseo en un barco, tuvimos una cena, vino con él. Y la verdad es que se abrió a enseñarnos, a darnos más conocimientos, más tips, cosas que no sabíamos. Entonces, sí, bien importante fue su presencia. Entonces, sí, muy destacado todo lo que se realizó. Y un agradecimiento, pues, a ti, Armando, y pues a Jesús y a todos los que participaron en esto. Tenemos un par de fragmentos de Jonathan Heath en una entrevista que obviamente estará completa, o, pues, lo más destacado de lo que nos comentó en nuestra página de cabovisión.de, por si usted la quiere ver. Pero vamos a escuchar algo que nos dijo sobre las divisas, las remesas, etc., en esta conversación breve que tuve ese viernes con Jonathan Heath, su gobernador del Banco de México. Ha habido un cambio estructural en lo que es el uso, los usos y fuentes de divisas dentro de la economía mexicana. Tenemos un crecimiento abismal de las remesas en los últimos años. Ahora, el último dato que se acaba de reconocer, ya rebasamos los 60 mil millones de dólares en los últimos 12 meses. También ha habido este superaviturístico que no habíamos visto en mucho tiempo. Ha habido cambios. Ya no somos un país exportador neto de petróleo, ya importamos petróleo. Sin embargo, exportamos mucho más dentro del sector automotriz que antes. Entonces, ha habido muchos cambios estructurales. Dentro de eso, los flujos de capital de portafolio, que le llamamos, ya juegan un papel mucho menos importante que antes. Antes los extranjeros tenían más del 36, 37% de la tenencia total de la deuda pública mexicana. Ahorita no tienen ni el 15. Entonces, es menos de la mitad de lo que tenía antes. Entonces, si el diferencial de tasas que tenemos, que sí es importante, hubiera sido uno de los factores más importantes para explicar la fortaleza del peso, estaríamos viendo grandes entradas de capital, lo cual no estamos viendo. Entonces, yo creo que en el margen, en el mejor de los casos, sí ayuda a la fortaleza del peso, pero son muchos otros los factores que explican realmente lo que ha estado pasando con el tipo de cambio. Sí, porque le platicamos que lo que ofrece México para inversionistas a través de los CETES, por ejemplo, les da mucho más dinero que invertir en cualquier otro país, entre otras cosas. También nos habló del Banco de México en sí, en cuanto a su junta de gobierno, que es parte de cómo funciona, y si la autonomía realmente se lleva a cabo. Lo cual, ya sabían lo que me decía, no se iba a contestar, pero bueno, mejor vamos a escuchar. Yo creo que es una junta muy balanceada. Es una junta donde cada quien tiene una cierta aportación. Quizás yo tengo más experiencia en análisis macroeconómico, en la parte de política monetaria, pero los otros tienen más experiencia que yo en otro tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos varios que vienen de la Tesorería de la Federación, tienen mucha experiencia en el manejo financiero, en la colocación de los diferentes bonos, cómo se está financiando el gobierno. Algo muy importante del banco que ayuda mucho a fortalecer la autonomía, es que tenemos una autonomía presupuestal. Nosotros, a diferencia de otras instituciones financieras, instituciones que son autónomos, dependen del erario. Nosotros no. No le causamos ningún costo al erario, no le pedimos nada, y nosotros nos operamos por nuestro lado. Y eso nos ayuda mucho a tomar las decisiones que necesitamos tomar para no solamente tratar de abatir este problema de la inflación que tenemos ahorita, sino fortalecer el sistema de pagos, asegurar que el sistema financiero bancario esté funcionando bien todos los días. Y tenemos muchas cosas que hacer, y operamos siempre bajo una autonomía, yo diría, bastante fortalecida, que no lo hemos visto mermado en ningún sentido. Bueno, le preguntaba esto porque sabemos de los embates, y lo que no le agrada al presidente López Obrador, de los organismos autónomos, no son precisamente sus favoritos. Pero bueno, aquí no creo que hubiera puesto ninguna objeción, o hubiera explicado algo, si es que hay influencia directa del presidente López Obrador. Qué bueno que sea así oficialmente. ¿Algo más que quieras agregar, Gabriela, sobre este evento y esta presencia que tuvimos este fin de semana? Sí, pues sí, fue muy satisfactorio lo que vivimos de cosas así o anecdóticas. Este, Jonathan Heath es quien firma los billetes. Entonces, si ustedes se fijan en un billete y donde está la firma del personal responsable, está su firma, Jonathan Heath. Entonces, sí. Mira, le hubiera pedido un autógrafo en un billete, ¿no? Estaba yo, este, yendo, lo estaba yendo a dejar en el aeropuerto y pues paramos en la caseta y saco un billete y me dicen, oye, vas a pagar con el billete firmado por Jonathan Heath. Y digo, no, 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 voy a cambiar por uno que no se ha firmado por ahí, porque, este, pues es muy interesante. Entonces, él traía billetes muy nuevos en su cartera, me los mostró y digo, a ver, ¿de dónde sacas esos billetes? Entonces, ¿no? Y dice, pues, de la bóveda en el Banco de México. Dato curioso, muy interesante. A mí me pareció fabuloso este, este, compartir de información. Este, y sí, promueve mucho lo que es el Museo del Banco de México, que es algo interesante que creo que debemos visitar en algún momento. Y cosas como estas, este, anécdotas buenas. Es una excelente persona, muy, muy directo en sus, en sus respuestas. Y creo que es una persona muy comprometida con México. Entonces, sí, sí se sacan cosas importantes de estos, de estos foros. Y la participación de todos, pues, fue fabulosa. Y agradezco, ahora sí que a través de tu medio, a todos los participantes. Gracias. ¿Algún comentario, Jesús, que quisieras? No, bueno, pues, comparto con Gaby absolutamente todo. Este, la sencillez de Jonathan Heath para el nivel de responsabilidad que él maneja es, es brutal. Sin embargo, a pesar de los términos, a veces un poco elegantes de la economía y de lo que pudiera representar para algunas personas, creo que lo dijo con mucha claridad. Y además, dijo algo que es histórico. Ya lo dijo ahorita él en su entrevista. La entrada de flujos por remesas, la entrada de flujos por turismo y la reconversión del uso del petróleo en México de ser un país proveedor a ser un país comprador es brutalmente importante en el tipo de cambio. Lo estamos viendo en el sentido de que hoy cerró por abajo de los 17 pesos. Cosa que es increíble y que pudiera haber sido increíble hace, no sé, seis meses. Pero que no es nada favorable para un destino turístico como los cabos, por supuesto. Pues no. Pues no. Tiene sus, tiene sus, sus pros y sus contras. Pero eso habría que platicarlo. Pregúntale a todos los meseros que reciben sus propinas en dólares, pues les dan menos dinero. Bueno, sí. O sea, un ejemplo entre muchas otras cosas. Claro. Pero a nivel macro es exactamente lo contrario. En fin. Pues ya, ya no le preguntamos porque luego los billetes también, del billete también es muy interesante, que tienen este, esta realidad virtual, ¿no? Sí, todos los billetes. Tienen una aplicación, ahí la busca usted y salen los, de los billetes salen volando las mariposas y las ballenas, ¿no? Por cierto, de Baja California, muchas cosas que, lástima que no tenemos el tiempo. Gracias a Gabriela Gutiérrez. Gracias. La, pues, cabeza del, del, la IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aquí en Los Cabos. Y saludos también al presidente nacional, que es Emilio, ¿cómo es su nombre? José Domingo Miguel. José Domingo Miguel, que también estuvo presente, por supuesto, le mandamos un saludo. Vamos a, a la pausa, regresamos con más, no se vaya, estamos en Los Cabos de la Carta. Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión punto TV. Ya volvemos. Aquí y ahora, Cabo Mil, Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres, XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California, Sur, México. Transmitiendo con quince mil watts de potencia radiofónica. Cabo Mil Radio, singular, como Los Cabos. Desde mil novecientos noventa y seis, J y J se ha convertido en el hogar oficial de los mejores mojitos del planeta. Con la mejor selección de Cuba, podrás degustar de las mejores bebidas preparadas por un experto mixólogo. En un espacio reservado para ti y tus amigos. Ubicados en Calle Madero, centro de Cabo San Lucas, J y J, donde la vida es corta y el placer es para siempre. Recibe Cabo Visión punto TV diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Con más de quince años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias. Las y los diputados reformamos la constitución para que sentenciados por agresión a mujeres, violencia familiar o deudores de pensión alimenticia, no puedan ser funcionarios, candidatos, ni ocupar cargos de elección popular. La llamada ley tres de tres es resultado del consenso legislativo contra la violencia política de género y a favor de la seguridad alimentaria de niñas y niños. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, y yo quisiera aprovechar la oportunidad para, pues, enviar, también me uno a todos los colegas periodistas y a las familiares de Ricardo Rocha, pues, un periodista de muchos años de gran experiencia y trayectoria que falleció hace un par de días. Y precisamente se distinguía a Ricardo Rocha. Yo en alguna ocasión participé con él en algunos enlaces de reportajes cuando estaba en Televisa. y lo muy característico de él era que, pues, entrevistaba a todo el mundo. Él, que se creó, bueno, surgió del barrio Bravo de Tepito, pero con una amplia cultura y te entrevistaba desde, pues, los cantantes, deportistas y políticos hasta, pues, lo más ganado del arte y la cultura. Y hoy, precisamente como un recuerdo de gran Ricardo Rocha, pues, hoy vamos a incursionar en este grato mundo que es el mundo del arte, de la pintura, de la pintura plástica con nuestro amigo Yandy Monardo, quien ya está ahí junto con este, pues, artista que va a estar presentando su obra ahí, donde ustedes ya saben, la galería de Yandy Monardo. ¿Cómo estás, Yandy? Gusto, saludarte. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Jesús? Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estar con ustedes compartiendo por aquí. Cuéntanos, ahora, siempre inquieto, buscando, pues, ofrecer a nuestros amigos que quieren, pues, alimentar el espíritu, porque hace falta, ¿no? Ahí hace falta el conocer la sensibilidad de artistas, y en este caso nos traes un artista que, como su nombre lo dice, no sé si vengas de la Rusia o dónde, porque es Vladimir Taj. Cuéntanos de Vladimir, que está ahí contigo. Buenas tardes y bienvenidos. Sí, yo soy colombiano, con descendencia checa, por eso tengo mi nombre. A checa, tienes un nombre, bueno, de por allá, eslavo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Yo estoy acá en Los Cabos, muy felizmente invitado por Yandy para poder compartir el arte y la cultura mexicana se combinen con los colores y el óleo. Y estamos este viernes haciendo una exposición muy bonita, que están todos invitados a conocerla, para que conozcan también los colores colombianos, cómo se asemejan a los colores mexicanos que nos unen a todos. Oye, Vladimir, cuéntanos, ¿de dónde es tu inspiración por la pintura? ¿Cómo fue que te motivaste a tomar este camino del arte? El arte está en mis venas. Mi padre es checo, era el primer violín de la Pilarmónica de Praga y siempre estuve rodeado del arte y de la música y de las pinturas que había en mi hogar y eso fue mi inspiración y ahora mi máxima inspiración es el estar vinculado con la vegetación, con el medio ambiente, con el ecosistema. Y mi obra está dedicada al planeta Tierra, especialmente por eso es que estamos tan felices de estar acá en Los Cabos y también todo el mundo está viniendo y compartiendo sus vivencias con la naturaleza, el mar, aquí con las cosas espectaculares. Estoy muy feliz y estoy súper contento de poder compartir mi arte con ustedes. Oye, ¿cómo describirías tu expresión plástica? ¿A través del óleo, es figurativa, es un poquito, pues, interpretación de la naturaleza a través de los colores, pero figurativamente o abstracto? Es una obra totalmente abstracta, contemporánea. Y los colores y la vinculación de mis trazos, que casi todos son en espátula, tienen mucha vibración y mucho cariño, mucha emoción y mucho sentimiento que hace a los espectadores vibrar, y esa es la idea de esas pinturas. Y especialmente con la galería aquí, con Yandy, también el que es un pintor abstracto, nos hemos llevado muy bien, estamos muy contentos de poder vincular las culturas uruguayas, mexicanas, todo lo que es el arte con la relación al planeta Tierra. Como dicen, por ahí Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Y ustedes como artistas abstractos, ¿no? Han de tener buenas pláticas. Tienen muy buenas pláticas, estamos muy bien, y el arte es algo que une a toda la gente, los espíritus, y el arte siempre nos tiene muy unidos. Oye, Yandy, ¿dónde se están exponiendo las pinturas? Lo estamos exponiendo ahora en la galería de arte que tenemos en la Marina de Cabo San Lucas, en Luxury. Entonces son pinturas de gran formato, y sigue de acuerdo al programa que hemos trazado este año, la vinculación con diferentes países latinoamericanos, traer obra de arte para nuestra comunidad, independientemente de que la puedan disfrutar los turistas, está pensada para nuestra comunidad. Entonces vamos a tener visitas de colegios y universidades, y lo estaremos esperando todos ustedes. Esta exposición que el maestro trae, con la que también se inspiró en la Baja California, tiene un gran impacto visual, y estoy seguro que es algo totalmente diferente a lo que hemos presentado antes. Oye, Vladimir, dime, ¿cuáles son tus musas, en cuanto a pintores se refiere, desde tu juventud? No sé si Gauguin, porque también Gauguin tenía algo de abstracto. Pero bueno, todos estos, ¿qué pintores son los que los podrías? A mí me influenciaba mucho a un pintor chico que se llama Jarrod Aplever, que me influenció mucho a esas pinturas que estaban, era paisano de mi padre, y sus pinturas estaban en mi casa. También tengo unas pinturas que me influenciaron mucho como de Kandinsky, pero no las que yo conozco, las que la gente conoce mucho, sino unas casas que pintaba, que se llamaban la Marmó, eran unos colores súper vibrantes, y siempre me han llamado la atención. Y desde ahí yo he empezado a estar vinculado, y también con colores colombianos, colombianos que tienen, y la cultura de la quimbaya, los colores del oro. En Colombia tenemos muchos pintores muy importantes, Botero, que lo conoces seguramente. cómo no, el gran Botero, el pintor de las gordas. Sí, señor, las gordas. Pero también, obviamente, aquí los pintores colombianos, tenemos una influencia a nivel mundial, y todos nos contagian, y los pintores americanos, tienen una, una, una trascendencia en las pinturas, y en su cultura, y sus mensajes, con las deidades, con los mayas, con las pirámides, que también están influenciadas en mi, en mi obra artística, y sobre todo también, hace dos años estuve aquí en, en junio, y mi visita aquí en Los Cabos, fue algo realmente impactante, me dejó totalmente emocionado, y muchas de las pinturas que trajimos, este año, están vinculadas a Los Cabos, y a sus, a sus paisajes naturales, y a su mar, que es totalmente, se enamora uno. Oye, ¿cuántos cuadros trajiste? Trajimos, veinticuatro pinturas, y vamos, tenemos una colección, que va a ser movida, en varios lugares, en Intimigantes, se llama, que lo dicen acá también, pero vamos a estar muy contentos, de poderlas compartir, con todos ustedes, y, y creo que, es algo emocionante, y de gran formato, que es también, algo muy bonito, verlas así. Muy bien, supongo que son colores, que, que usan muchos colores sólidos, ¿no? Penetrantes. usamos muchos colores sólidos. Ya lo veremos, ya lo veremos, porque ahorita no vemos nada, ¿no? Sí, 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 señor, esa es la gran sorpresa, que tenemos para este viernes, el lanzamiento, de la galería de allá, en Moná. Sorpresa, hay que ir a ver. Hay que ir a ver, están cordialmente invitados, también cordialmente invitados, a Colombia, para que puedan disfrutar, también del arte allá. Jesús, Manuel, algo más. Este próximo viernes, entonces, este próximo viernes, ¿es el día que se inaugura? Sí, el viernes, lo estaremos inaugurando, de seis a ocho de la noche, están todos invitados, va a ser una exposición muy grata, con mucho color, ahora estamos aquí en Cabo Mar, lo trajimos al maestro, pero por eso no les estamos mostrando nada, porque en realidad estábamos en proceso de... Oye, pero cuéntanos, ¿cómo fue que, pues, surgió este encuentro entre ustedes, y la idea de traerlo aquí a Los Cabos? Las redes, las redes, yo seguía al maestro en las redes, y luego el maestro tuvo la oportunidad de estar aquí en Cabo, y ahí nos conectamos, entonces, él visitó Cabo, de hecho, visita muy seguido Cabo, y le hicimos la invitación, para que pudiera venir a presentar parte de su obra aquí en Los Cabos, y como parte de este proyecto que tú sabes, Armando, de poder generar cultura y arte para nuestra comunidad, el maestro estará dando charlas a escuelas y universidades, sobre todo sus procesos creativos, entonces, la derrama del movimiento también va a seguir. Oye, Yandy, Yandy, una pregunta, ¿cuánto tiempo va a estar la exposición en tu galería? La vamos a tener durante dos meses y medio, es el tiempo que vamos a tener la obra del maestro en exhibición, y preparando para nuevos proyectos que también con él van a surgir. ¿Ven a hablar? Pues, bienvenido, Vladimir Tag, saludos a todos los colombianos, ¿de qué parte de Colombia vienes? Vengo de, venimos de Bogotá, Colombia. De Bogotá, la capital. Bogotá. Muy bien. Pues este 9 de junio, a conocer la, la, la obra ahí en la galería de Yandy Monardo, ahí en el luxury, en lo que ya sabe, ahí en la marina, en la esquina, ahí está la entrada, donde suelen poner el árbol de Navidad, ahí luego luego. Sí. Muy bonito lugar. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Pues saludos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este, en este, en este martes. Gracias, que les vaya muy bien. Felicidades. 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 Muchas gracias. Bye, Yandy. Ya nos esperamos. Aseo, Vladimir. Vladimir Tag. Yo dije, no, pues va a ser de la Rusia o algo así, ¿no? Y es colombiano, miren. Y además. Pues sí. No te dicen el arcoiris de casualidad, porque sabes de manejar muchos colores, ¿no? Casi, casi me dicen. ¿Verdad? Gracias. Maestro, maestro Vladimir Tag, que les vaya muy bien, Yandy. Vamos a una pausa, regresamos por más, no se vaya. No olvides suscribirte a nuestro newsletter, ingresa a cabovision punto TV, y síguenos. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución, con más de veinte años de experiencia, tratamientos contra termitas, llámenos al teléfono, seis veinticuatro, catorce seis, cero dos noventa y cuatro, celular, seis veinticuatro, catorce siete, cero ocho doce. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Cero tolerancia y sanciones a quienes no paguen pensión alimenticia. Para proteger a la familia, en especial niños, niñas, y adolescentes, el Senado aprobó por unanimidad el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde serán boletinados los deudores que incumplan su obligación de paga puntual de pensión alimenticia. Y no podrán hacer trámites o gestiones oficiales ni ser postulados a cargos públicos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Un seminuevo certificado de Mercedes-Benz es máxima calidad y confianza. Mercedes-Benz Certified cuenta con un riguroso proceso de inspección de ciento cincuenta puntos para asegurarte que todos los componentes eléctricos y mecánicos de nuestros autos seminuevos cumplen y superan los estándares de calidad, confiabilidad, rendimiento y seguridad. Consulta especificaciones, términos y condiciones en nuestra página web o con tu distribuidor Mercedes-Benz Certified. Estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias. Continuamos. Continuamos. Y bueno, nada más para los que nos preguntan, a la hora va a ser a las seis de la tarde, de seis a ocho de la noche, el próximo viernes nueve, ahí con Yandy Monardo en la Marina de Cabo San Lucas. Y bueno, muchas cosas. Bueno, los que les gusta el tenis, pues ya están ahora en las... Vamos a pasar a las semifinales. Djokovic le ganó a Karchanov, al ruso, y al Karaz le ganó a Tsitsipas. O sea que va a ser una semifinal muy interesante. Djokovic contra Carlitos Alkaraz, el murciano. Y por otro lado, mañana miércoles, Holger Rune, el de Dinamarca, contra Kasper Ruhl, de Noruega. Muy buenos los dos. Y Alexander Zverev, el alemán, contra Tomás Echeverry, el argentino. Y de estos dos partidos, pues saldrá ya, pues, quienes van a ser los que lleguen a la final. O sea que... Así es. Muy buenos partidos. Ha estado muy bien. Roland Garros. Y bueno, pues, para los que les gusta el fútbol, el Real Madrid, pues deja ir al gran Karim Benzema, después de 14 años, y fíjate que este gran francés de asistencia, yo creo que árabe, ¿no? Karim Benzema, 25 títulos, 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 3 Copas del Rey, 4 Supercopas de España. Y yo creo que se va por el Villullo, ¿no? Allá al fútbol de Arabia Saudí, pero lo dejan ir ya a Karim Benzema. Y como ya le decíamos también, pues, en el Paris Saint-Germain, dejó ir al gran Lionel Messi, que parece que según su papá, que es su representante, quiere volver al Barcelona. Y hablando de Barcelona, pues algún dato más de Jesús Corral sobre este gran premio del domingo, que, pues, vuelve Supermax a llevarse el primer sitio, dejando ya cuántos puntos se le lleva, son 115 contra 90 y tantos, ¿no? No, no, fíjate, Max Verstappen tiene ahorita ya 170 puntos. Perdón, 170, sí, es verdad. Checo Pérez tiene 117. El gap se va abriendo, pero si lo ves contra los demás pilotos, pues ya casi se antoja un poco difícil, ¿no? Porque Fernando Alonso, que está haciendo una super temporada, tiene 99 y Hamilton, 87. Ya está a 18 puntos de Checo Pérez, este Fernando Alonso, el asturiano, ¿no? Sí, sí, por ahí pudiera haber algún duelo interesante en lo que queda de este año, que son todavía muchas carreras. ¿Cuántas quedan? No, pues, estamos en la octava, de 23. Acuérdate que no hubo una, la de Italia, o sea, que en realidad carreras, carreras ha habido siete. La novena va a ser la de Montreal, y después vuelve a haber un poco de carreras en Europa, que son muy interesantes porque se ponen con lluvia. Pero esta de Montreal es muy recomendable, es muy... Es bonita, es una carrera muy rápida, tiene una recta increíblemente rápida. Y, pues, en las... Y además, está construida para esto. Entonces, tiene muy buenas posibilidades de rebase, cosa que no tienen las carreras que hemos estado viendo. Barcelona no es muy buena para rebasar, además de que el clima no le favorece. Monaco ni se diga, Monaco es imposible. Entonces, esas carreras, pues, como sales, llegas. Entonces, ahora sí va a haber acción, y creo que va a haber mucha estrategia de neumáticos, mucha estrategia de pits, mucha estrategia de, entre comillas, compañerismo, de, si digo entre comillas, porque ya no hay mucho de eso. Pero bueno, estrategia de equipo a final de cuentas, ¿no? Junio, junio dieciséis al dieciocho, ¿no? Exacto. El domingo dieciocho es la carrera de Canadá. O sea, descansan este fin de semana, ¿no? Este fin de semana no hay. Y bueno, pues, ahí está, una, pues, una remontada excelente para el checo, que llega al cuarto lugar. El primero fue Max, el segundo, tercero, Jesús, de esta carrera. ¿De la del domingo? No, la del pasado, sí, de Barcelona. Pues, en primer lugar, Verstappen, en segundo lugar, este, espérame. Max Verstappen, luego fue, ¿qué fue? Creo que luego vino Russell, ¿no? No. Ah, sí, 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 Hamilton y Russell. Y Checo Pérez en cuarto, sí. Hamilton y Russell, los dos. Verstappen, Hamilton, Russell y... Ahí va, está, quiere volver por sus cueros, el gran Lewis Hamilton. Y bueno, pues, ahí están colándose los de Ferrari, son los que se, pues, desinflaron, ¿no? Bueno, es que Hamilton nunca ha dejado de ser buen piloto. Lo que pasa es que Mercedes es el que había tenido un ligero descalabro, pero ya lo corrigieron. Y tienen unos superautos, este, en este, en esta segunda y tercera parte de la temporada. Y lo que quiero decir hace, hace ratito es, esta temporada europea, son siete carreras, todo el centro de, de Europa. Mucha gente la sigue, porque haces todo el circuito, puede serla en, en dos meses, hay mucha gente que se dedica a eso. Y las siete carreras te las echas en, en dos meses. Es fenomenal. Y ahí es la segunda carrera de Italia, por supuesto. Y te queda cerca todo, ¿no? Te queda cerca, sí. De alguna manera u otra. Después, después de Canadá, te vas a Austria, luego a Inglaterra, en Silverstone, Hungría, Bélgica, Holanda, Italia, y de ahí ya te pasas a Asia, ¿no? Bueno, yo quisiera, antes de, de irnos en este programa, y, 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 retomando un poquito la presencia de Jonathan Heath, que, por cierto, este, en un artículo sobre su presencia aquí, él destacó la necesidad de mejorar la claridad y transparencia en las comunicaciones de Banchico. Y yo quisiera también, eh, no ser aguafiestas, ¿no? Porque si bien se subrayó el éxito de, eh, destino turístico de los caos como tal, pues no podemos, eh, dejar a un lado, eh, pues el problema de que tenemos todavía que actualizar después de diez años el plan de desarrollo urbano, famoso PDU, y que, pues, eh, en una reunión reciente de la mesa técnica, pues, bueno, se reconoce que la comunicación no ha sido la mejor, hay confusión, hay, pues, eh, distintas interpretaciones de los primeros datos que se han dado a conocer sobre esta actualización del PDU, es vital, Jesús estarás de acuerdo conmigo, que es fundamental contar con un plan de desarrollo urbano, pues, eh, actualizado con las necesidades y el crecimiento, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que allá en Costa Palmas, este, hay, eh, dragado de, de humedales, está, se está comprobando todo esto, ¿no? Y, 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 buscando cuáles son realmente las, eh, las autorizaciones que tiene este gran desarrollo, si es que es así, se está, esto, esto ocurrió este fin de semana. Pero volviendo al tema de, de lo que aquí está tratando de, de, de transmitir el Instituto Municipal de Planeación y luego a través de, de, de Francisco Campas, de, que son las autoridades, ¿no? Tanto el director general, que es Uciel García, como Francisco Campas de, de Plan de Planeación y Desarrollo Urbano, ¿no? Pues, buscar los consensos para crear comisiones especializadas, porque hay colectivos que, que, pues, han, pues, externado su inquietud y su inconformidad de algunos capítulos que, que tenían algunos datos y luego ya no los tienen, el tema de los cerros, por ejemplo, y lo del tema de, de cerros y montañas, el tema paisajista, el tema de, pues, del, del, del agua, de la energía, de los sólidos, los residuos sólidos, así como también de la movilidad y tantos otros temas que no se han, pues, pues, transmitido de, de forma clara. Ahorita que hablaba, Manchico, de, de, de esa importancia que tiene la comunicación. Y antes de entrar a estos ciento veinte días de consultas, de consulta pública en foros que tendrán que ser especializados, porque si no se va a volver un verdadero, pues, este, jaleo, Jesús, la basura. Armando, acabas de tocar todos los puntos neurálgicos del PDU y de la comunicación. Son dos, pues, muy, muy diferentes, pero muy importantes. Para cada uno de ellos tiene que haber precisamente comunicación. Pero hablando estrictamente del Plan de Desarrollo Urbano, Sí, es cierto, estos ciento veinte días son críticos para que la sociedad se manifieste en el análisis de este. No es nada más así que la sociedad se manifieste. Se trata de que los diferentes organismos, asociaciones, grupos interesados en este Plan de Desarrollo Urbano, pues, manifiesten sus inquietudes, sus propuestas, se tomen en consideración y sean integradas en caso de ser válidas las mismas. Es mucho tiempo, cuatro meses, ciento veinte días, pero, pero, si es lo que determinaron que era lo que tenía que ser, pues, que sean, pero que entonces en estos ciento veinte días tampoco vaya a haber abusos, este, previos a que se manifieste. Exacto, exacto, porque van a decir, es que eso no estaba, pues, sí, claro que no estaba. Fíjate que algo interesante que se mencionó ayer en esta reunión, que tuve la oportunidad de participar, es que el planteamiento es poner el PDU que tenemos actualmente y el actual, el que se pretende actualizar, cuáles son las diferencias de uno y de otro. Así es. Para que pueda apreciar exactamente qué cambió, si quedan igual en algunos otros puntos, y cuáles son las modificaciones para que realmente no haya, pues, como dicen por ahí, no haya truco y que pueda aparentarse la interpretación de este plan de desarrollo urbano como si están favoreciendo a este o aquel desarrollador. Ojalá que en estos ciento veinte días podamos aquí en este programa tener como invitados a diferentes actores de lo que va a ser dentro del ciento veintidós la versión, entre comillas. Sí, sería muy bueno. Sí, sería muy bueno, muy importante. Pues sí, porque la gente necesita también conocimiento del mismo, no sabes. Saber cuáles son los cambios que se están proponiendo, ¿no?, para actualizarlo. En fin, interesante, ¿no? Y sobre todo la creación de esas comisiones especializadas, de acuerdo con lo que externó ayer el asesor técnico del ayuntamiento, el ingeniero Ricardo Reyes. Bueno, pues, nos vamos. Gracias, gracias a Manuel Iturbe, Jesús Corral, por supuesto, y nuestra productora Nancy Álvarez, al igual que Alan Cobos, Eric Mesa, aquí en producción y allá en cabina Nazaret Hernández, allá en el noventa y seis punto tres de Cabo Mil. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Esperamos mañana una emisión más de Puscados a la Carta. Soy Armando Figaredo, cuídese. Buen provecho. Muchas gracias. Gracias, bye. Los Cabos a la Carta. Escúchanos de martes a viernes, de dos a tres de la tarde simultáneamente por el noventa y seis punto tres. Y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba Cabo Visión Noticias. Te esperamos. Gracias. Gracias.